Hola a todos y bienvenidos a nuestra cocina. Para hoy les demos un platazo, arroz tapado. El arroz tapado es un plato muy simple y sencillo que no falta nunca en cualquier hogar de la cocina alimeña. Consta de arroz blanco y un preparado de picadillo de carne molida. Una vez que tengamos el arroz y el picadillo listos, les vamos a enseñar cómo se arma. Estos son los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro relleno de carne o picadillo. Carne molida, cebolla picada chiquita, tomate, aceite, ajo, pimienta, aquí, sal, dos huevos duros y pasas. No se estila, yo sé que no se estila, que te ponga para cenar, casmines en el hogar. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Ya tenemos nuestro picadillo y el arroz listos. Ahora vamos a proceder a armarlos, para lo cual nosotros vamos a usar un molde. Muchas veces usan también un pirex de vidrio, ¿verdad? Así que bueno, lo que tengan a la mano. O un recipiente de plástico chico, cualquier cosa se puede utilizar. Un tupper. Sí. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Y nuestro arroz tapado está listo. Esperamos que les haya gustado esta receta y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Cocina de Jorge y Laura. Y con Etas Way en Instagram. Hasta la próxima receta. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.